Hola a todos y todas, de verdad yo me siento muy orgullosa, muy emocionada de venir y participar, de ver la emoción con que están preparando ya el material, que es su presentación, cuáles van a ser las participaciones de cada uno de los niños que vienen con sus escuelas a participar. De verdad, el profesor representante de la municipalidad hacía mención de algo que los maestros no se involucraban en la educación en salud, esto nos demuestra y lo que vemos aquí a nuestro alrededor nos demuestra que la situación está cambiando, que la situación es diferente. Los maestros ahora están involucrados en conjunto con el Ministerio de Salud y eso nos alegra porque estamos educando para el futuro. Estos jóvenes, la edad que tienen, el tiempo pasa volando y pronto serán nuestros adultos. Y entonces ya va una educación en salud completamente diferente a la que teníamos antes. Felicitaciones por ese cariño, por ese interés que cada uno de ustedes le ha puesto a esta estrategia de las escuelas saludables. Que el día de hoy vengan y vengan a compartir con nosotros esas experiencias de éxito, esas experiencias que ustedes han involucrado a toda la escuela para lograr esos cambios y esos cambios que están haciendo la diferencia a nivel del municipio. Felicitaciones. La verdad, estoy muy agradecida por la invitación para poder participar aquí con ustedes y espero que podamos seguir compartiendo y que en la próxima oportunidad no sean 10 escuelas sino sean 20 y que tengamos la oportunidad de poder llevar más y dar a conocer lo que estamos haciendo aquí en Pazú a nivel del departamento de Chimaltenango. Muchísimas gracias y de antemano felicidades para todas las escuelas porque sé que han puesto su mejor interés para lograr estos cambios en sus escuelas. Muchísimas gracias. Bueno, nuevamente muy buen día. Creo que es un día muy especial. Es especial porque por primera vez vamos a compartir 10 escuelitas van a compartir sus experiencias en las actividades o en los proyectos que han venido realizando desde hace años. No es el primer proyecto. Sabemos que Escuela Saludable viene funcionando desde hace algunos añitos. Pero es la primera vez que vamos a compartir esa experiencia en el trabajo que realizan los directores, los maestros, los niños y en algunas escuelitas hasta los padres de familia. Entonces, nos sentimos muy contentos como Comisión Municipal de Escuelas Saludables. Ya mencionaron a los que los integramos de poder llevar a cabo este evento. Gracias desde ya por ese esfuerzo. Sabemos que han venido trabajando esta presentación desde hace dos, tres meses. Han venido a reuniones desde hace cuatro o cinco meses, casi desde el principio de año. Y con esta actividad, pues, estamos culminando a nivel municipal nuestra actividad de experiencias de escuelas saludables. Acá se va a elegir a un representante para el nivel departamental, que va a ser el 18 de agosto. Entonces, les deseamos lo mejor de los éxitos. Sabemos que todos son ya ganadores, pero alguien nos va a representar a nivel departamental. Nuevamente, muchas gracias por los esfuerzos y siéntanse contentos de hoy estar acá. Espero que también este evento no va a ser el único, que no sea el primero, sino que así haya muchos más en otros años. Muchas gracias.